Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, tú has sido y serás, una bendición para todos, un regalo del Señor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, tú has sido y serás Una bendición para todos, un regalo del Señor Comienza de cumpleaños, la vamos a celebrar Unidos a tu familia, en tu fe en medio estarás Unidos a tu familia, en tu fe en medio estarás Unidos a tu familia, en tu fe en medio estarás Unidos a tu familia, en tu fe en medio estarás Desde el primer latido de tu corazón Desde tu primer alito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión Un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer Y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser Pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía A donde vayas tú Siempre seré tu luz Chiquita mía Y lloraré de tu llanto Porque tú sonrías Chiquita mía No cambiaré este mundo Pero intentaré Pero intentaré Que al menos no te falte amor Ni abrigo Y contra todo y todos te defenderé Porque eres mi más bello compromiso Voy a luchar por ti Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía A donde vayas tú A donde vayas tú Siempre seré tu luz Chiquita mía Y lloraré de tu llanto Porque tú sonrías Chiquita mía Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Voy a luchar por ti para que seas feliz Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía Chiquita mía A donde vayas tú Siempre seré tu luz Chiquita mía Desde el primer latido de tu corazón Desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión Un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer Y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso Ser pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía Chiquita mía A donde vayas tú Siempre seré tu luz Chiquita mía Y lloraré de tu llanto Porque tú sonrías Chiquita mía Chiquita mía Chiquita mía No cambiare este mundo pero intentare Que al menos no te falte amor ni abrigo Y contra todo y todos te defenderé Porque eres mi más bello compromiso Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Quiero marte visitar, me quiero mostrar mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y que haya energía cuando pagues tu pastel Y que la piñata sea grande y llena de papel ¡Lala, lala, lala, lala! Que festejes muchos años en unión de tus papás De los dulces y juguetas que te van a regalar Con todos tus amiguitos los vayas a disfrutar Oye ya que tu cumpleaños en la paz es muy feliz Son los mejores deseos de tu amigo Cepiquín ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, 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 lala! Y que cumpla muchos años te desea Cepiquín ¡Felicidades a todos mis amiguitos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Happy birthday! ¡Tú, tú! ¡Felicidades! 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 Gracias. 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 Y yo pondré mi vida Para que tú vivas Chiquita mía Adonde vayas tú Siempre seré tu luz Chiquita mía Y lloraré tu llanto Porque tú sonrías, chiquita mía No cambiaré este mundo pero intentaré que al menos no te falte amor ni abrigo Y contra todo y todos te defenderé porque eres mi más bello compromiso Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer hábito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefensa ser, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía No cambiaré este mundo pero intentaré Que al menos no te falte amor ni abrigo Y contra todo y todos te defenderé Porque eres mi más bello compromiso Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas